Por ejemplo, los 425.000 euros que Venezuela le pagó a Monedero, ¿eso es grosero o es la minuta habitual del partido? Por ejemplo, ¿tener un gobierno con 23 ministros y 1.200 asesores, eso es grosero, mientras los españoles no pueden pagar la factura de la luz o es algo edificante? Por ejemplo, usted y su partido, usted, señora Díaz, y su partido han colocado a un amigo en Enagás, cobrando 140.000 euros al año en una puerta giratoria. ¿Eso es grosero o es un sueldo normal para los colocados de Podemos? ¿Pagar en negro a otro asistente, señor Echenique, es grosero o es algo que está bien? Usted puede no contestar, hablar de Putin, de Rajoy, de la Unión Europea, pero recuerde siempre que con usted de vicepresidenta esta noche, a las 9 de la noche, se van a pagar 200 euros por megavatio hora y la inflación, el IPC, acaba de subir al 4%.